La aplicación más rara que tengo en el móvil es un juego que no sé ni cómo se llama, de uno de mis hijos que me lo puso y no sé ni cómo se juega, es feísimo, de unos dibujitos horribles. La aplicación que más uso es Spotify. No suelo navegar por internet, la verdad, porque las utilizo aplicaciones como Spotify o Twitter o Facebook para relacionarme con los seguidores, pero no navego. Whatsapps al día, no mando muchos, porque si tengo que decirle algo a un ser querido, lo llamo, que es más, lo dices todo antes y es mucho más personal. No, no, debería estar más al día, pero no sigo a ningún bloguero ni a ningún, no, debería estar más al día de eso. Cuando visito páginas web son webs relacionadas con la música. Es que en realidad no suelo visitar páginas web, lo tengo todo en aplicaciones y voy directo a lo que necesito.